¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy de nuevo les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius, en esta ocasión con el nuevo trial de 10 hombres de Chamber of Arms, me parece que se llama, con el Nat, que es el nuevo enemigo. Primero, bueno, no logré todos los achievements, todos los logros, porque al final no logré matarlo con magia, porque de hecho es inmune a magia, no sé en qué radique que pueda cambiar ese último threshold, que va de 28% más o menos, al final de la pelea. Lo dejé hasta en 5% esperando que cambiara en algún momento la resistencia a ataques mágicos, pero nunca lo hizo, le aventé un ataque mágico y no me lo contó. Entonces, bueno, esta es una primera versión o una primera guía, si es que te sirve, y ahora sí, ¿por qué se los recomiendo que la vean? Bueno, pues porque estuve intentando, como siempre, cerrar la aplicación en iOS y reabrirla en Knox, pensando que me iba a reiniciar la pelea como normalmente había ocurrido, pues pura de árabe, pura de señor, porque ya no se puede. Ya, si tú cierras la aplicación y la abres en otro dispositivo, apareces en la pantalla principal, pierdes la energía y de hecho, bueno, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, pues sí, sigue costando 50 energía, la pelea es un poco cara, entonces, si no quieres estar gastando energía, bueno, pues te recomiendo que veas esta guía. Así que vamos a ponerle play directamente. Otra cosa que es bien importante llevar es un tanque mágico, un tanque físico y un tanque mágico, al menos así es como yo lo logré. Riku es buena mitigando daño, así que la sigo llevando, ¿no? Como ves, bueno, derrotarlo dentro de 30 turnos, eso no me resultó tan complicado, en realidad se le hace buen daño. Este es el equipo que llevo. Como ves, lo estuve intentando un par de veces, sobre todo por esta parte, ¿no? Por matarlo completamente con magia y, pues, al final no lo logré, pero bueno, pues espero que te sirva este primer vistazo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, la pelea, lo que intento hacer es, ya sabes, primero romperle la defensa y la magia. Todo se le puede romper, entonces en este caso utilizo Impregnable con Warp Dew, con Wilhelm. También me bufeo con Ayaka, le activo su Chaos Wave a Terra, con Riku hago síntesis y con Bash lo único que hago es Arms Eraser para romperle el ataque y la magia. No es importante siempre mantenerlo debufeado, se lo puede debufear todo, repito. Entonces, como ves, más o menos hace daño, hace daño de área. Aquí no te recomiendo que lleves a... a... un... O sea, que el mismo tanque haga las versiones de físico y mágico. Al menos, en mi opinión, creo que es mucho peso para un solo tanque, ¿no? Pero, pues, como tú decidas, como tú creas, si crees que tu tanque lo aguanta, bueno, pues adelante, ¿no? Al final ya sabes, muestro todo mi equipo para que te sirva como de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de inmediato hago Ruin Impendent, que es para quitarle el 50% de defensa. Eitu y... y... Orlando no hacen una cadena perfecta, pero pues hacen cadena, ¿no? Al final... General Command para aumentar nuestra defensa. Dash Attack, Divine Ruination. Y, bueno, Hyper Null All, ¿no? Para tener esta protección, como ves, disminuye mucho el daño, bueno, más o menos. Realmente aquí no exige tanto tu Healer. Sobre todo a partir del primer 3-hole, ¿no? Entonces, nada más cambio Ayaka por Riku para que empiece la curadera. Y de inmediato, de nuevo, ah, utilizo... Es importante que ya en el tercer turno, bueno, depende, calcula tus daños, pero que ya tengas la mitigación de daño, bueno, la protección de daño mágico, ¿no? O la protección en área. Entonces, en este caso, decido mandar con Ayaka Dedication, pues, para recuperar un poco de HP y MP. Como ves, los tanques, pues, están aquí llenando el Battle Cry para aumentarnos mi ataque y, sobre todo, bueno, la cantidad de runas, de, bueno, de orbs, ¿no? Como ves, el primer 3-hole llega al 59%. Y aquí cambia la pelea. A partir de aquí van a salir sus dos brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo. El brazo derecho es inmune a magia y el brazo izquierdo es inmune a ataques físicos, ¿no? Entonces, bueno, él no cambia ningún patrón de ataque, me parece, excepto, bueno, que ahora va a ser ataque mágico de área y todo lo demás se lo come Wilhelm, ¿no? Todos los daños físicos. Por eso es que me gustó esta combinación de Wilhelm como Provoker con Impregnable y Bash, pues, obviamente, con ataques, digo, recibiendo los ataques mágicos, ¿no? Entonces, de nuevo, recuerda, turno 4 es como si fuera turno 1, Arms Racer, Impregnable. Mando el límite de A2, que lo tiene al máximo, para recibir ese 250% de buff de ataque. Y, bueno, con Ayaka, pues, creo que decido hacer High Regen, me parece. Como ves, pues, le hace buen daño. High Regen nos va a servir, nos va a ser bastante útil, sobre todo si llevas a A2. Pues, nuevamente, para compensar la cantidad de HP que pierde, pues, con su límite, ¿no? Bueno, con su buff activado. Como ves, todo resiste físico. La cantidad de lo que se cura Bash y Wilhelm, pues, es, o sea, se curan casi al 100%. Pues, decido de nuevo cambiar a Riku, porque recuerda que ya perdimos el Hyper Nulon. Ella lo sigue teniendo activado. Recuerda que en las peleas, los turnos que las unidades están, que no están peleados, que están en la banca, digamos, no cuentan como turnos, ¿no? Aquí le vuelvo a quitar la defensa. Entonces, obviamente, por eso Riku, pues, tiene Hyper Nulon todavía activo, ¿no? Porque, como salió de pelea, no le cuentan los turnos, ¿no? Entonces, en este caso, Divine Tronation, Dash Attack. Y como ves, con el debuff de Bash, pues, es más que suficiente para matarlo en un turno, ¿no? Riku, de nuevo, Hyper Nulon. No pasa nada, recuerda, ya a partir de aquí, ya si llevas un ataque, un tanque mágico y un tanque físico, no te preocupes, ya no los va a atacar. Ya no tiene ataques que le den a tus demás unidades, ¿no? Como ves, de nuevo, Bash recibe todo. Wilhelm recibe los ataques físicos. Ahora, si no tienes a Bash, bueno, supongo que puedes traer a Mystir, ¿no? Supongo que va a funcionar exactamente igual. Digo, obviamente, la ventaja que va es, pues, es también debuffer, ¿no? Entonces, pues, esa es una gran, gran ayuda. Entonces, aquí cambio las unidades mágicas. Es lo que tengo, es Barbaricia y... Y... Trans Terra. De nuevo, Twilight Guard para recibir... Bueno, para protección de área. De nuevo, General Command, me parece. Esto es para brindarles protección, sobre todo a Barbaricia, que es la única que no trae protección de nada, ¿no? Dual Cast, Tornado. Síntesis, para que, de nuevo, el siguiente turno pueda utilizar Hyper Nulon, o al menos lo tenga de nuevo disponible otros tres turnos, ¿no? Y con Chaos Wave, con Trans Terra. No hacen una cadena perfecta, pero, pues, como ves, hacen bastante buen daño, ¿no? O sea, es más que suficiente. Ahora nos va a atacar con un ataque de viento. Como ves, todos los ataques físicos se los sigue comiendo Wilhelm. O sea, eso es bien importante. Pero aquí los tanques son los que se llevan toda la pelea, ¿no? Ahora también ayuda, pues, a ver, exactamente, cada vez que contaré a Wilhelm, saber qué es la resistencia que tiene. De todas maneras, a él, si lo seleccionas, si le seleccionas a el Nat, él, hasta la parte de arriba, te va a decir, en este momento, a qué es inmune, ¿no? Entonces, he decidido cambiar a Noctis porque recuerda que hay que cubrir daño de luz, daño de rayo y daño de oscuridad. Entonces, con Noctis traigo Fenrir para aprovechar el daño de luz, ¿no? Digo, de luz, de oscuridad, perdón. Entonces, es turno siete. De nuevo, es como si fuera turno uno. Cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, exacto. Turno siete, entonces hay que repetir Impregnable, hay que repetir Arms Eraser para debuffearle ataque y magia. En este caso, utilizas el Dark para cubrir el daño de oscuridad. Si tú tienes otra manera de cubrir esa parte, bueno, pues, adelante, ¿no? No hay ningún, así que no hay ningún purrón. Aquí no me ha decidido, entonces pensaba mandar de una vez a Ramú para que hiciera daño de rayo, pero al final creo que me decido por otra cosa, ¿eh? No me acuerdo qué hago. Ah, bueno, con Transisterra creo que de nuevo utilizo su buff para tenerlo disponible otros cinco turnos, ¿no? Por si lo llegara a ocupar dentro de la pelea. Recuerda que son treinta turnos lo que tenemos, en realidad eso es... Resultó no ser tan complicado treinta turnos, o sea, sí te da bastante tiempo. Hago doble osmos, porque no lo quiero matar, no quiero matar al brazo el siguiente turno, entonces, bueno, pues recupero algo de MP, que en realidad Barbaricia no había gastado casi nada. Entonces ya tenemos cubierto la parte de luz, con las Excalibur, y ahora queda, obviamente, la parte de oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a turno ocho, ya se me acabó el Hyper Null All. Entonces decido cambiar a Riku, que ya lo tenía activado, que vamos a hacer síntesis cuando estuvo ella presente en la pelea. El nuevo Hyper Null All. Recuerda que es protección elemental, y aparte es treinta por ciento de mitigación de daño, ¿no? Entonces eso viene bastante, bastante bien. Revisamos nuestros buffs. Como ves, todavía tenemos Impregnable, todavía tenemos... ¿No? Entonces, aquí creo que me equivoco, porque lanzo el General Battle Cry después de mandar a mis unidades atacantes, pues. Entonces, bueno, ahí desperdicié. Sobre todo lo que desperdicié, no tanto el daño, sino lo que desperdicié, pues, obviamente, fue los orbs de límite, ¿no? Entonces ya me acuerdo, lo mando como un Jeropa, pero bueno, pues, ni modo, ¿no? Como ves, se muere. Twilight Guard, otra vez para recuperar. Aunque no era necesario hacerlo. Ah, no. No, de hecho sí, era necesario hacerlo para siempre, siempre mantener la cobertura de... de... mágica con tu tanque. Como ves, cambia. Ahora, ahí ya nos damos cuenta, porque obviamente, Wilhelm al conterear, bueno, nos damos cuenta que ya otra vez es inmune a ataques mágicos, y ahora toca hacerle ataques físicos, ¿no? Entonces de nuevo cambiamos. Entonces, reviso qué booths tengo, pues, obviamente nada más como para saber en dónde estoy parado. Le mando... Le mando... De nuevo le hago el... El... El debuff de Bash. Obviamente, pues, para... Que es de 50% de defensa. Realmente para hacerle más daño, ¿no? Ahora, ¿por qué lanzo los dos? El Hyper Mighty G y el... El límite de... 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 Wilhelm, perdón. Porque a partir de aquí, el 20... Cuando llega el 3-hole del 29%, hace un ataque de área brutal. O sea, va a ser... Supongo que es un ataque de tierra. Que ese creo que no hay tanto problema, porque se lo come Dash, digo Bash. Pero nos hace última. Y última no se puede mitigar, no sé por qué. No lo cuenta como ataque de... De área. No tengo idea, pero no sé. No lo puede cubrir en toda la pelea. Él se bufea. Se ponen unos booths bastante, bastante duros. Entonces, una vez que él llega a ese 3-hole y que nos hace última por primera vez y este ataque de tierra, hay que hacerle Dispel porque si no se va a bufear. O sea, se bufea el ataque, la magia, la defensa y el espíritu, pero lo que se va a bufear cada turno es la defensa y el espíritu. Pero por lo menos ese turno de... Cuando llega el 3-hole de 29%, hay que hacerle... O sea, forzosamente tienes que hacerle Dispel de por cima todo a Bash por la cantidad de daño que recibió. Digo, claro que mi Bash no tiene mucha... Mucho HP, ¿no? Pero tiene 700 y algo, 750 creo, alrededor de espíritu y aún así no logró mitigar todo el daño y aparte recibir última, ¿no? Entonces, bueno, es turno de calmar las cosas, es turno de no hacer daño. Apenas vamos en el turno 10, en turnos vamos increíble. Entonces, bueno, aquí lo que decido hacer, obviamente, es Dispelga, Curalla, pues digo, porque algo tiene que hacer Ayaka y Dispelga sí cuenta como magia, a lo mejor ahí podría ser otra clase de combinaciones, pero lo que tienes que hacer es quitarle sus buffs y de nuevo ponerle de buff, de defensa y... digo, de ataque y magia. Aquí decido jugármela y entonces lo que hago con Noctis es hacerle... primero el Warp Strike para quitarle el ataque, pero me equivoco, porque en realidad no es tan importante quitarle el ataque, bueno, depende de tu tanque, pero lo más importante es quitarle la magia. Entonces ahí me equivoco, hubiera... tendría que haber hecho Thunder Flash, pero no pasa nada. De nuevo hago General Command, de nuevo hago la cobertura en área de Bash, de nuevo síntesis con Riku, porque murió. Entonces, bueno, como ves, recibe todo Bash, ahí no hay problema. El problema es el recibir última, ¿no? Pues aparentemente sí lo come. Es que no alcanzó a... No, es que sí hace daño en área, eso es un hecho. Bueno, la cuestión es de que tienes que debuffearle sí o sí cada turno la magia y el ataque. Sobre todo la magia, creo que yo es más importante porque es el ataque de área más cabrón, ¿no? Pues aquí de nuevo intento hacer... Ah, bueno, hago Full Life con Kuraya, me parece. Seguramente debe ser Kuraya. Sí, Full Life, Kuraya. Ahora sí que volvemos las cosas calmadas. Riku ya tiene su límite, entonces acuérdate que también es un buff de Defensa y Espíritu. Y no, me decido por hacer Hyper Null All. Ah, por la mitigación de daño, yo creo. Ahora sí, hago Thunder Flask para quitarle... para quitarle la magia. Recuerda que es un 45%, no está mal. Entonces, bueno, espero este turno sí sobrevivir. Se supone que no tiene buffs de ataque, bueno, ni de ataque ni de magia. Como ves, sí reduce bastante el daño. Riku apenas alcanza a sobrevivir. Entonces, bueno, aquí que... de nuevo recupero la cobertura en área, porque recuerda que murió Bash el turno anterior, bueno, hace dos turnos. No, pero entonces no debería haber hecho eso. Bueno, creo que sí. O sea, creo que no, no, no voy mal. Bueno, aquí también me desconcentro un poco, sobre todo pensando en... en qué es lo que tengo que hacer, ya pensando en el final de la pelea, ¿no? Porque no quería matarlo sin matarlo con magia, ¿no? Entonces hago de nuevo Dispelga, Hyper Mighty G, que nos da buff de, ahora sí, de Defensa Espíritu. Hago Lancer para ver si puede recuperar un poco de MP Wilhelm. Y de nuevo Thunder Flask, ¿no? Para, como le hice Dispelga, de nuevo para que tenga debuff de ataque, digo, de magia y espíritu. Entonces, como ves, hace un ataque bastante, bastante choto. O sea, eso que es última nos hace 4000 de daño o un poco más. O sea, sí está bastante, bastante duro, la verdad. Entonces, recuerda, bueno, traer a tus unidades también un poquito por encima del... pues, por lo menos yo calculo de 5000 de HP, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos toda la cobertura elemental, ya le hicimos daño de oscuridad, le hicimos daño de luz, le hicimos daño de rayo. Pero él sigue teniendo el buff de Defensa y Espíritu, que es un buff bastante duro, en mi opinión. Entonces, aquí la pienso un rato, calculo, digo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, de nuevo, Dispelga Kuraya con Ayaka. Hago el límite de Wilhelm, nada más para mitigar un poco el daño del siguiente turno. Y, obviamente, Divine Runation y... Dash Attack, me parece. Great Ball, Divine Runation, Dash Attack, y lo dejo en 5%, esperando que volviera a cambiar el Threshold. ¿Ves? Hace un nuevo ataque, ahora hace un ataque más en área. Reduce, como ves, muchísimo el Thrust Master de Wilhelm, reduce mucho el daño que recibimos. Y, entonces, bueno, pensando en que ya está en 5%, aún tiene el buff, pero sigue siendo resistente a magia. Entonces, dije, bueno, probablemente, aunque le mande la magia, me lo cuenta como ataque mágico, que como que se está muriendo con ataque mágico, pero pues no, aquí es donde fallo, tengo que descubrir, obviamente, pues voy a seguir intentando, digo, aunque gaste energía, lástima, ya no se puede hacer lo del glitch este, bueno, y qué bueno, o sea, qué bueno, qué malo, ¿no? Porque cada intento 50 de energía no es nada barato para ser honestos, ¿no? Y ese Men Eater de... ese Men Eater Plus, pues es que sí es una muy buena materia, o sea, sí es 75% de daño contra humanos, está bastante, bastante bueno. Entonces, como ves, pues decido quitar a Wilhelm, pues pensando que ya lo voy a matar, pero bueno, de todas maneras, por si no, pues dejo a Bash con su cobertura en área, de cobertura en área mágica, entonces dijo, bueno, digo, bueno, pues al carajo, hago dispelga, estoy aquí, como me la pienso, a ver si sí, a ver si no la estoy errando, entonces quito a Noctis, digo, no es cierto, perdón, quito a... 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 Orlando, pero después me arrepiento, porque digo, no, no, mejor sí que se quede, porque todavía necesito... o sea, ya quería matarlo, o sea, ya estando tan cerca, y sobre todo pensando en que a lo mejor sí me iba a contar el daño mágico, pues aunque sea, ¿no? lanzando una magia, aunque entrara en la cadena, ¿no? pero pues no entra, no entra en la cadena, o aparentemente, pues simplemente dice que es inmune, ahorita vas a ver, Dual... Dual Black Magic, Tornado, de nuevo Dash Attack, Divine Runeation, le debuffeo, y no me acuerdo, ah, sí, espíritu y defensa, pensando que, bueno, a lo mejor me servía para que, aunque se hiciera uno de daño barbaricia, y no. No, como ves, no, no me lo cuenta, bueno, ni siquiera, aparentemente no, o yo, de hecho, al principio pensé que sí, porque no, no vi nunca el letrero de inmune a magia, ¿no? Ajá, sí, quién sea, quién nos platica, sí, la historia, el hombre, sí, el nada, ay, sí, adiós, ajá. Entonces, bueno, aquí rezando a todos los, eh, dioses del Olimpo, a Júpiter mismo, a ver si, si nos mandaba esa deliciosa, esa deliciosa materia de, de Menider Plus, 100 de lápiz, chido, sobre todo para las invocaciones de mañana, nada, no sé si voy a invocar, la verdad, lo he estado pensando, eh, pora de señor, no me lo cuenta, eh, lástima, lástima, este, pues tengo que investigar, una vez que lo investigue bien, por supuesto, les voy a subir una guía completa, ya saben, pero bueno, pues esta es como la primera, la primera, el primer guiño, no, digo, pues para que sepas que, es más o menos, como van las mecánicas, para que veas que en realidad, de defensa, él no tiene mucha, no, entonces, y en realidad, en cuanto a sus ataques, salvo después de ese, tres haul de 29%, en realidad, pues creo que, con una Mistier, con, por encima de, pues esos, 6 mil, 7 mil de HP, y con, al menos 600 de espíritu, creo que lo hace, bastante, bastante bien, y obviamente, pues, con un atacante, digo, con un tanque físico, pues que reciba todo el daño, ¿no? O a lo mejor, si quieres llevar un Water of Light, también que tenga cobertura, en área, pues a lo mejor, ¿no? en lugar de Wilhelm, a mí me gusta Wilhelm, porque, aparte por unos buffs, bastante, bastante buenos, ¿no? Entonces, bueno, te muestro mi equipo, llevo a Trans Terra, con lo mejor que tengo de magia, digo, pues ya, si tú quieres ver específicamente, qué es lo que llevo, bueno, pues, te recomiendo que le pauses, ¿no? Pero bueno, para que veas más o menos cuáles son los stats de mis unidades, obviamente aquí se trampita con Bash, porque me concentré completamente en el espíritu, pero bueno, finalmente para eso es, ¿no? Holy Wand, pues para que tuviera también ese 120 de espíritu, ¿no? Entonces, como veas, Barbaricia, esta creo que es la que llevo peor equipada de todos, pues ahí, hace lo suyo, obviamente, Orlando, Frevia, nunca lo utilicé, o sea, la llevé como backup, por si necesitaba en algún momento, de hecho, no sé, no, porque es daño híbrido, no me lo hubiera contado como mágico, ¿quién sabe? Pues lo voy a intentar, ya sabes, voy a buscar estrategias, y cuando yo tenga la perfecta, la exacta, pues te la mando a ti, si es que te sirve, o si tú descubres cómo hacerlo, pues también, por favor, envíamelo, pues para que yo ya lo tenga, eh, completado, esa, ese, bueno, todos los logros, ¿no? Así que bueno, pues nada más, esta fue la, esta fue la pelea, eh, yo espero que, que te haya servido, ya sabes, por favor, dale like, suscríbete, si es que te gusta este contenido, comparte el video, yo fui Seifer, y hasta luego.